Hola a todos, bienvenidos en Vino en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Yo soy Antonella Campanella y soy la conductora en el día de hoy. El vino que presento hoy es un vino Sangiovese, 100% de la bodega coluncinana. Sangiovese es la cepa más representativa de Italia, junto con otra cepa que se llama Barbera. Entonces, para dar la representanza más importante de mi país. Bueno, voy a invitar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Andrés Ortiz, bienvenido. Adriana Cano, bienvenida. Y Adriana Morales. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre el Sangiovese en general? Sobre el vino tinto italiano. Sobre el Sangiovese, bueno, me encanta la variedad. Me encanta la acidez que tiene la variedad. Me gusta mucho cómo evoluciona en el tiempo también. Muy bien. Adriana. Pues a mí también me parece una cepa muy interesante. Sobre todo porque no es tan común para nosotros. Y últimamente me estoy yendo por los vinos italianos. No sé si por tu culpa, Antonella. Pero realmente... Gracias. No estoy de acuerdo. Pero realmente, pues, con muchas expectativas del día de hoy. ¿Y Andrés? Bueno, el Sangiovese es una cepa típica italiana. Entonces, me espero... Me gusta un poco comparar el Pinot Noir, por ejemplo. Me imagino que va a ser algo suave, en boca, muy afrutado. Entonces, vamos a ver qué nos está preparando este Sangiovese. Perfecto. El servicio de este vino, siendo un vino tinto, se sirve siempre una tercera parte del contenido del vaso. Teniendo en cuenta que el vaso puede cambiar de un vino tinto a un vino blanco, digamos, de forma. Y para darle la posibilidad siempre de oxigenarse. Entonces, los invito a probar el vino. Salute y a... A probar, a catar. A catar. Bueno, Adri, en una palabra, ¿cómo defines este vino? Tranquilo. Suave. Evolucionado. Muy bien, sí. Es un vino evolucionado y es suave también. Le voy un poco a contar la historia de este vino. Este vino es un vino del 2007, solo a cero, 13.5 grados de alcohol. Entonces, como dice Adriana, es evolucionado porque tiene sus años. Nueve años. Ya nueve años de producido. Un vino solo a cero, de nueve años de producido, ya, digamos, tiene sus notas, digamos, de evolución. Que caracterizan ese tipo de vino. Es Sangiovese, como dije, 100%. Clone, bueno, hay varios clones R25, R36, pero eso no es importante porque eso depende del vino. De todo el mundo, de todo el mundo. Ya, 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 ya. Ahora hay que colocar una definición sobre eso. Una maceración típica de una vinificación clásica de un vino tinto, recolección manuales de las uvas. Y eso es una línea que se hizo y que se vendió en la business class de un grupo de una empresa de aviones. No puedo decir el nombre, pero es añada, es añada, esa es la que se hizo. La retroetiqueta, de hecho, era la original que se vendió, fue reetiquetado para la exportación en Colombia. Digamos, se vendió en la business class de vuelo medio horario de acciones por eso. Y quedó como línea de bodega y nosotros la mantenemos como línea base de San Jovese. ¿Y la vendías en piccolo o así? No, ese era el tamaño que se vendía. ¿Tiene paso por barrica? No, no tiene ningún paso por barrica. Es solo San Jovese, vinificación clásica, evolucionado solo en acero. Ok, perfecto. Y ahora le voy a mostrar un video de un amigo que probó el vino y dio su opinión personal respecto al vino. Gracias. Buenas, mi nombre es Angel. Estoy probando un vino de San Jovese, por un chinano. Vino muy rico en aroma, tiene aromas disfrutados. Es un vino suave, me gusta bastante, lo recomendaría como con una pasta y marisco o pollo o una pasta con tomates y ajo. Está muy rico, me gusta bastante, se lo recomiendo. Muchas gracias por tu opinión. Gracias, sí, sí, sí. Entonces, ¿con qué lo recomendarían ustedes? Yo me voy más como típica comida italiana, entonces me parece una excelente idea unas pastas, tipo una pasta napolitana con tomates, con aceite de oliva, justamente recordando este sol que sentimos acá en Boca. Es un vino suave, agradable, tiene bastante una intensidad interesante en Boca. Es suave, pero a la vez hay una persistencia, una vez que una escodálisis, realmente interesante. Entonces, con pasta. Sí, creo que Angel nos dio como la recomendación exacta. Coincido con Andrés con lo que sea comida italiana, entonces es chévere la pasta que él dice como con tomate y ajo. Tal vez una lasaña también o una pasta boloñesa, creo que sería perfecto. A eso me supo el vino, apenas lo probé. Adri. Yo sí, ahí voy más por el lado colombiano, me gusta el tanino del vino, me gusta la acidez y por ahí de pronto le puedo poner algo de grasita. No sé si puedo hacer como algo como una empanada del Valle del Cauca con ají de maní, que es bastante típico. Ají de maní. Sí, eso me gusta mucho. Grasa en general. Y bueno, Colombia tiene grasa. Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes, con una carne. Digamos que es un vino, un tipo de vino que lo, digamos, es casi para el diario, ¿sí? Para tomar casi todos los días. No es un vino de meditación, no es un vino, digamos, de intensidad, digamos que... ¿Tú dirías que es un vino más de como de mesa? Entonces, con una pasta, sí. Un vino de mesa, justamente. Sí, un vino súper, aunque tiene su estilo, dicen, esto es su característica y es un poco la moda que se está siguiendo en Italia. Es su estilo de vino que están gustando en este momento. Y a mí me parece que es un estilo de vino que está gustando no solo en Italia, sino que esa moda, ese estilo europeo se está trasladando a Colombia también. O sea, los vinos pesados y de mucho carácter y de mucha estructura los estamos dejando un poquito para, digamos, ponderar este estilo. La acidez es grandiosa, el cuerpo no tan pesado, sino como... No es pesado, justamente es suave. Sí. Es suave. Y lo que me gusta... Aunque no es suave el vino, es suave. No, es suave. Es su carácter. Sí, tiene un carácter importante, pero sentimos justamente una vez que se pasa el vino que hay una persistencia, lo seguimos sintiendo durante mucho tiempo en boca. Eso me parece muy interesante. Pero la característica es que el Sangiovese en Italia se cultiva en todo lado, pero hay características distintas. La máxima expresión del Sangiovese se desarrolla en la faja central. ¿Tanto? 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 Sí, en Chianti y Brunello de Montalcino son, digamos, lo más famoso. Estos, el Sangiovese, digamos, en la faja, digamos, en donde queda la bodega con un chinano también, está en el mismo sector y parece que en el sector central hay la máxima expresión del Sangiovese, como en términos de calidad. Y el hecho de que sea suave, por eso es que es un vino tánico, es un vino que tiene bastante acidez, pero es suave al paladar. Bastante acidez, sí. Y eso lo rende, digamos, por eso, digamos, más agradable de los otros. Sí, justamente, el tánico es muy discreto, es suave, es tánico discreto. Pero ahí permanece. Y ahí, justamente, permanece en boca. Y ahí, justamente, permanece en boca. Comida grasa y todo. Sí, lo que me interesaría saber es cómo hiciste, justamente, para que sea un vino que no tiene paso por barica. A mantenerse tantos años. Sí, justamente, que pueda resistir tantos años. Buena pregunta. ¿Por qué es el vino de autonela? No, no. No, no. No, eso es porque le explico una cosa. Es que la ubicación del viñedo es muy importante. El viñedo de la bodega colunchilana está ubicado abajo de unas montañas. Esas montañas lo protegen mucho de las perturbaciones climáticas. Así se puede. Y el suelo también es un suelo limoso argiloso, que suelta gradualmente el agua y no pudre la raíz. Esos son dos factores muy importantes, porque nos permiten, digamos, madurar muy bien las uvas. Entonces, llegar a un punto de maduración muy alto, entonces, vinificándolo con características que se reflejan en el vino. Una gradación alcohólica un poco más alta del normal, pero con una estructura bien. Y por esto, se mantienen muy bien en el tiempo. ¿Tú qué piensas? ¿Que todavía es en la curva de Apogio? ¿Todavía puede seguir? No, ya está evolucionado. Ya está. Ya está. Ya se está decayendo. Sí, claro. Ok, ya comenzó a decayar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tomárselo ya y ya está evolucionado, porque en 2007, con estas características, no podemos pretender que... Todavía se mantiene y está muy bien, me parece. Y ese vino lo pueden encontrar en tiendas seleccionadas y restaurantes seleccionados. Entonces, no se encuentra en la gran distribución. Como el vino y yo. En el vino y yo, donde nos encontramos, me olvidé de presentar. Ay, eres a ti que te toca presentar el lugar. Entonces, estamos en un maravilloso lugar, en Usaquena, Puerto Cerrado, donde se llama el vino y yo. Y Adriana, cuéntanos, por favor. ¿Dónde estamos? Bueno, no, este es un lugar que funciona Puerto Cerrado, como lo decía Antonella. Y para mayor información hay una página en Facebook, el vino y yo, para encontrar la programación. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántas N le dan a este vino, Andrés? A mí, justamente, por esa capacidad de envejecimiento del vino, yo le daría unas 4 Ns, sí. Y me gusta, justamente. Yo 3, 3 por el momento, en el que se encuentra. Sí, 3, 5 le doy, sí. Yo también. Está un poco evolucionado. Está evolucionado, 3, 5 está bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, esto es Vídeo en Evidencia, no mostramos verdadero, sino punto de vista. Muchas gracias y saludos. Salud. Gracias, Antonella. No, mejor dijo. A reírnos.